Este día tan especial, 91 años de vida de nuestro querido final, educativo. La presentación de nuestro querido niño del curso segundo B con la danza Taquidari, demostrando que la muchachita de alma no es mal, es mi hija un beca que deja todo, y de su batalla, paque con carrer el tiempo de familia y familia, y de su beca que deja todo, y de su beca que deja todo, y de su beca que deja todo. La danza Huaca Huaca, cargos del segundo C, color verde. La danza Huaca Huaca, o Huaca Tocorris, danza de los dos. Es una danza Huaca Huaca, cargos del segundo C, color verde. La danza Huaca Huaca, cargos del segundo C, color verde, y de su beca que deja todo, y de su beca que deja todo, y de su beca que deja todo. En esta bonita danza, la danza Huaca Huaca, cargos del segundo C, color verde. Y las palmas de los papás para aventar esta danza. La danza de la huaca huaca, la vestimenta en esta danza. Son los sanzantes que llevan monteras triangulares con adornos y espejuelas. ¡Un aplauso para el segundo C.B.R. A tan espléndida presentación. La danza de la huaca 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 La dignidad, la destreza de nuestro querido Es un caúl Y la niña Vamos a despedir A la gran presentación del segundo curso de